El otro día que estaba en Costco me metí en este pasillo, estaba buscando esas sopas fo, es una sopa vietnamita pero instantánea, a mí me gustan mucho, se me antojan a veces en la tarde, en la noche, pero justo al lado me llamó mucho la atención estas cubetas que nunca había visto antes, para mi sorpresa se trataba de un suministro de comida para emergencias, así tal cual como se escucha, es una comida que está diseñada pues para tenerla guardada durante mucho tiempo y usarla solo en caso de emergencia, así que tanto por propia curiosidad como para video en el canal se me hizo buena idea llevarme una para probarla, lo primero que me llamó la atención pues son las cosas que dice aquí la etiqueta, trae desde desayunos, platos fuertes, botanas, snacks y hasta bebidas y como puedes ver ahí lo dice solamente necesitas agregar agua, para una sola persona te brinda 2000 calorías durante 12 días o para una familia de 4, 2000 calorías por 72 horas, acá por los lados viene toda la información de nutrición, ingredientes de cada comida que trae y una vez que abrimos el contenedor así es como se ve, mira son literal puras bolsitas de lo que yo me imagino que es comida muy deshidratada, bueno de hecho la propia etiqueta lo dice, esto lo puedes tener guardado hasta por 25 años y esto que ves aquí ahora sí ya más ordenadito es todo lo que traía la cubeta, yo no me voy a ir en ningún tipo de orden, los voy a ir probando pues tal cual se va antojando, seguramente me vaya a tardar 2 o 3 días en terminar el video pero el chiste es que ahorita te voy a tratar de describir a que sabe cada uno, primero como ya te decía me voy a preparar esta sopita sabor pollo, esta ya viste que es la guía de instrucciones pero también en la propia bolsa viene como se prepara, lo primero que voy a hacer es poner una olla al fuego con 4 tazas de agua, ya sé lo que estás pensando pero ahorita voy a hablar de eso del fuego, abrimos el paquete y siempre sacamos el absorbente de oxígeno, ya una vez que esté hirviendo el agua metemos todo de uno, aquí simplemente hay que mezclarlo muy bien y automáticamente apago el fuego, tapo y dejo reposar entre 12 a 15 minutos, una vez que ya pasó el tiempo ya puedo destapar, volvemos a mezclar y servimos, de entrada te puedo decir que el aroma y la apariencia como lo estás viendo pues es muy similar a cualquier otro tipo de sopa instantánea, dato interesante es que ese sobrecito ahí lo dice está pensado para 4 porciones de sopa, yo me imagino que serán porciones de emergencia porque este plato que me acabo de servir, pues si te digas tampoco es tanto, tampoco está tan grande y ya fue más de la mitad del sobre, así que yo aquí llevo fácilmente como 2 porciones, 2 porciones y media, sabe a eso que te estás imaginando, a cualquier sopa instantánea, un poquito más fuerte el aroma a vegetales, si cumple su función de traer ese toquecito, ese saborcito a pollo, está bastante, bastante aceptable de sabor, yo diría que incluso tirándole a buena, no voy a entrar obviamente en tema de ingredientes de conservadores porque a ver, está diseñado para durar hasta 25 años, me imagino que trae bastantes, recuerda esto está pensado para una situación de emergencia, así que en ese momento no te vas a pensar si uy, qué calidad de ingredientes, qué tantos conservadores traen, lo que sí creo que es importante señalar y sé que más de una persona ya lo pensó, cómo es posible que hacer comida de emergencia, pues tengas que ponerte ahí a prender la estufa, a hervir agua, a lo mejor no tengo nada de eso a la mano, pero yo creo que por situación de emergencia se puede referir a cualquier momento, cualquier situación en la que tú no puedas salir de tu casa, digamos algo que no es nada extraño aquí en Estados Unidos, imagínate una tormenta de nieve que no puedas salir de tu casa en 3 o 4 días, esa perfectamente podría ser una situación de emergencia donde a lo mejor si tienes gas, a lo mejor si tienes luz para poder hervir el agua, pero no puedes salir, pero también está pensado, aquí lo dice en el paquete, en una situación digamos de más emergencia para cocinarse o para consumirse en frío, no quiero saber a qué sabe, no lo quiero probar en frío, pero nada más por el video lo voy a sacrificar y vamos a ver qué sabe. Aquí en este caso lo único que tendríamos que hacer pues es abrir el paquete, siempre retiramos el absorbente, vaciamos el contenido así tal cual y agregamos las mismas 4 tazas de agua fría o a temperatura ambiente, volvemos a mezclarlo muy bien e igual dejamos reposar los mismos 12-15 minutos para que se hidrate lo más que se pueda. Yo lo dejé incluso un poquito más, casi 17 minutos y digo, la apariencia realmente no cambia mucho a la que hice ahorita en la estufa, pero sabiendo que está fría como que tampoco es que se antoje mucho. Vamos a suponer que se trata de una situación de emergencia, no se me antoja para nada, ya sé que va a estar malísimo. Pues mira, aunque menos intenso, obviamente sigue conservando ese aroma como de sopa instantánea, así que... Ojalá que nunca me vea en una situación de emergencia, pero ojalá todavía más que si llego a estar en una, tenga acceso al fuego, güey, porque esto está... Aquí no sé por qué me dio tanto asco como el sabor de la sopa instantánea pero fría, y aparte te lo comes y cada mordida la pasta crujiendo, los pedacitos de vegetales, terrible, terrible, absolutamente lamentable. La otra versión caliente, repito, hasta buena estaba. Ya le pones un poquito de limón, un poquito de salsa y qué chulada, pero esto... Yo voy a tratar de quitarme el mal sabor de boca con algo dulce. Vamos a preparar este cereal de manzana con canela. Sobra decir que obviamente lo voy a preparar en la opción caliente, ya no quiero andar experimentando. Aquí simplemente me pide una taza y un tercio de agua. Esto ya para no repetirlo en todo el video, ya sabes, retiramos el absorbente. Y si te fijas más que otra cosa, como que parece avena, ¿no? Que ahí el polvito pues se nota que es como el azúcar y la canela. Ya que estén viendo el agua, lo mismo, agrego, mezclamos, apago el fuego, tapamos y dejamos reposar. Y así es como se ve tu desayuno de emergencia después de haber reposado, un cerealito de avena dulce. Huele bastante bien, evidentemente por el azúcar, o sea, por la canela. Está caliente. No me atrevería a decir que está malo, malo. Pero definitivamente tampoco bueno. La textura sobre todo del cereal de la avena, como que está durita, como que se siente un poquito artificial. Este también se puede preparar, o bueno, de hecho, todo lo que voy a mostrar ahorita se puede preparar con agua fría o con agua caliente. Pero este incluso, así calientito, la verdad es que no me gustó. Y ojo, a ver, repito. Es una frase que voy a decir durante todo el video. En una situación de emergencia, pues la verdad es que sí me lo comería bastante gustoso. Y evidentemente por esa parte de azúcar que tiene bastante, o sea, se siente muy dulce, pues va a ser mayormente agradable o amigable para la mayoría de las personas. Pero así ahorita en la comodidad de mi casa sin ningún tipo de problema, pues no, la verdad es que no está muy bueno. El otro que ya se me estaba antojando era la pasta Alfredo. Ojo, prácticamente todos los que son plato fuerte tienen las mismas instrucciones. Así que para no estarlo diciendo todo el video, ya sabes que son cuatro tazas de agua a hervir. Esto también se ve bastante común, es nada más la pasta y el polvo donde pues estará todo el sabor y seguramente lo tipo la crema. Y así como siempre son las mismas cuatro tazas de agua, también el proceso es lo mismo. Mezclar, apagar el fuego, tapar y dejar 12 a 15 minutos. De las dos cosas que llevamos hasta ahorita, esta es la primera que de plano yo, yo sí pasaba, yo ni la probaba. No me dejarás mentir que se antoja muy, muy poco. El aroma como que sí, más o menos quiere parecerse a pasta Alfredo. Pero es que esto se ve malísimo, malísimo. Es la definición de viscoso en lugar de cremoso, que evidentemente son cosas muy diferentes. Qué cosa tan mala, güey, es tan malísimo esto. Pero lo mejor de todo, o sea, comida de emergencia está malísima, pero ve, ahí como que trae incluso hasta un poquito de perejilo, como que dándole más presentación a este mugrero. Sabe como si estuviera, pero extremadamente rebajado, sabe mucho el sabor a agua. Yo le puse la cantidad que decía, cuatro tazas. Y aparte lo que te digo es viscoso, o sea, se siente feo al momento de tenerlo en la boca. La verdad es que sí esperaba un poquito más de la pasta Alfredo. Esto de plano no hay forma en que yo lo pruebo estando frío, eh. De muy emergencia y todo lo que tú quieras, pero si así caliente está horrible. Para quitarme el mal sabor de boca de la falsa Alfredo, voy a probar esta que es la bebida de naranja. La verdad es que no sé por qué el empaque es diferente. No trae instrucciones, pero sí vienen acá en esta hoja. El contenido pues se ve igual que todas las bebidas en polvo que ya conocemos. Este paquete rinde hasta un galón de agua. Pero para preparar una porción, hay que agregar dos cucharadas del polvo en una taza de agua. Mezclarlo obviamente muy, muy bien para que se disuelva por completo. A ver, de esta bebida la verdad es que sí no estoy esperando nada. Es simplemente pues para probar todos los sobres de la cubeta. No creo, quiero pensar que no va a estar mala. Está muy dulce, eso sí para mi gusto. Pero bueno, tomando en cuenta los estándares de Estados Unidos. Aquí ya sabes que todo suele ser un poquito más dulce. Tomando en cuenta eso, pues sí, la verdad es que no te voy a decir. Uf, me encantó, me voy a hacer otro vasito ahorita. Pero la verdad tampoco está nada. Después de la pasta Alfredo, como esta también dice que es tipo cremosa. Y hasta me da un poquito de miedo probarla. Mira, aquí adentro simplemente podemos ver que es otro tipo de pasta. Que si no me equivoco es igual a la primera. De entrada aquí el color, pues dejémoslo en que no se antoja mucho. Pero hay que ver el resultado después de 15 minutos. Pues después de estos 15 minutos como que sí mejoró un poquito. Ya no se ve tan mal. Esta tiene muchísimo mejor aroma que la pasta Alfredo. De hecho recuerda bastante a la sopa instantánea. Y me imagino que eso es evidentemente por el sazonador. Y por el tema de los vegetales deshidratados. Acuérdate que esta es una sopa cremosa, pero de vegetales. Pero por ahí se alcanza a ver un poquito de chícharo. Me imagino que zanahoria, apio, no sé si sea tomate o algún tipo de chile morrón. Vamos a ver qué tal de sabor, pero en apariencia y en aroma, esta no está tan mal. Nada, nada mal. Me sorprendió bastante. Repito, nada que ver con la pasta Alfredo. Le encuentro hasta un poquito de acidito. Como si ya tuviera limón. Como si ya tuviera un poquito ligero. Es muy, muy ligero, picante. Sí trae por ahí también esa textura algo viscosa. Pero para hacer esta comida deshidratada. Y sobre todo, respecto a lo que ya probamos antes. El acompañamiento más clásico del mundo. Esta de aquí es la bolsa de arroz. Ya viste que no trae instrucciones. Hay que buscarlas en la hoja. Pero pues se entiende que esto generalmente suele ser arroz instantáneo o precocido. En teoría solamente requiere una taza de agua por cada taza de arroz. Que es lo que yo voy a hacer. Ya está hirviendo el agua. Así que apagamos, tapamos y esperamos. Apariencia de arroz blanco común y corriente. Hasta ahorita no le detecto nada fuera de lo normal. Y el aroma es completamente neutro. Lo mismo que hace rato. No estoy esperando absolutamente nada de este arroz. Simplemente para cubrir ese protocolo de todo el menú de la cubeta. No sé si no apliqué bien las instrucciones. Pero está durito, está seco, le faltó cocción. Y aparte, no sé por qué, pero no trae absolutamente nada de sazón. Sabe completamente plano, muy, muy desabrido. Me extraña porque literalmente todo lo que hemos probado viene sazonado o con sabor. Como dice el meme, no esperaba absolutamente nada del arroz. Y aún así, logró decepcionarme. Ya que andamos por los arroces, déjame probar ahora el teriyaki. Este sí, evidentemente debe venir bien saborizado. Fueron las mismas cuatro tazas de agua hirviendo. Mezclamos, tapamos y esperamos. Y una vez ya reposado, pues en teoría ya está listo. Parece como que le hubiera sobrado un poquito de agua. A menos de que la intención es que quedara con esa textura. Arrocito de emergencia. Tipo meloso. Tipo risotto teriyaki. Y digo, mejor que el pasado que no tenía ni sal. Pues sí debe de saber. Se siente como si estuvieras comiendo el arroz pasado, el blanco, totalmente sin sazón. Y arriba le hubieras echado un sobrecito con salsa, estilo teriyaki. Porque tampoco está así muy, muy rico el sabor que tú digas. Se siente muy, muy artificial todo el sabor en general. Y aparte la textura del arroz. En la cámara obviamente no se ve eso, pero todavía se sigue sintiendo un poquito duro. Que no se nos olvide lo más importante. Estamos comiendo comida de emergencia. O sea, en una de esas nos estamos poniendo como que muy exquisitos. No, está malísimo. Vamos con los dos postres disponibles. Tenemos el pudín de vainilla y este que es el de chocolate. El único problema es que aquí el de vainilla sí lo encontré en la lista, pero el de chocolate no. Así que yo los voy a preparar del mismo modo. Como era de esperarse, pues esto es puro polvo. Y en teoría solamente hay que mezclarlo con dos tazas de agua. Eso sí, hay que batirlo muy, muy bien hasta que todo se sienta bien amarradito. Incluso como que comience a espesar. Y luego aparte dejarlo reposando cinco minutos. Y así es como se ve después de estos cinco minutos de reposo. Este tipo de postres, lo que es el pudín, pues no es algo que yo consuma mucho. Entonces, a lo mejor no tengo una gran referencia, pero esto literalmente ya se convirtió en una masilla o en un engrudo. Y sí, la verdad es que no se antoja mucho, pero creo que peores cosas nos hemos metido a la boca. Yo diría que esta parte visual es lo que le resta puntos, porque realmente el sabor no es malo. Y una vez que te lo comes, la textura no se siente desagradable. La función de postre, sí siento que la cumple muy bien. No sé ni para qué te lo enseño, porque no se antoja nada visualmente. Pero sí estoy pensando que sería muy bueno en una situación de emergencia donde además hubiera niños. Porque esto, siento que a los niños incluso hasta les gustaría, no solamente como antojo. Yo la verdad es que no tenía tantas ganas de probar el de chocolate. Y para mi suerte, pues se podría decir que no funcionó. Yo seguí las mismas instrucciones que con el pudín de vainilla, pero este nomás nunca logró espesar. Así que, puntos menos, porque las instrucciones nomás no fueron claras. Regresamos a los salados con este guiso sabor pollo con papas. Que obviamente lo del pollo sí es puro sabor, pero lo que sí trae son papas. Agregamos al agua hirviendo, mezclamos, tapamos y dejamos reposar. No sé si cambio de opinión ahorita al probarlo, pero nada más de verlo, a mí me da la impresión como que hubieran juntado en este un poquito de todo. O de echarle pollo, un poquito de vegetales, que sea como sopa, pero también al mismo tiempo cremosa. Con la única diferencia, eso sí, de que trae unos pedacitos, yo pensé que no, pero sí trae unos pedacitos de la papa. La verdad es que no se ve tan mal, ya bien mezcladito como que agarra forma. Lo que te decía, la papa, porque sí se siente bastante en el sabor, la aporta muchísimo, no está nada, nada mal. Sí tiene esa característica, como que sientes que juntaron ya todo lo que vimos, pero me recuerda también como tipo comida de hospital. O sea, no vas a pedir, traiganme otro plato, pero pues con hambre sí, sí te lo comes. Está bastante sazonado, incluso puede ya rayar en lo salado. Otro desayuno, incluso también podría pasar como merienda, tenemos aquí el multigrano. Este me pide nada más tres tazas de agua y si te fijas más que otra cosa parece lo mismo. Avena, a lo mejor trae un poquito de trigo por ahí. Lo mismo, mezclamos con el agua caliente y después de dejarlo reposar, este es el resultado. Realmente la apariencia no hay mucho que comentar. Ya viste, se ve bien, normal, como cualquier otro plato de avena cocida. Un poquito más dulce de lo que a mí me gustaría, pero realmente no le encuentro nada, nada malo. Si tú no me dices que es comida para emergencia, que me puede durar 25 años en la alacena, yo a esto perfectamente le agrego un poquito de fruta. Un día que se me antoja algo dulce para desayunar, que casi nunca pasa, pero un día que se me antoja algo dulce y sería un desayuno bastante bueno. Se siente rico el saborcito como a la miel de maple. Y yo creo que es una situación de emergencia. Este sí sería un desayuno que se me antojaría, la verdad. Vamos a probar ahora la sopa de tomate con pasta, que yo me imagino que lo de la pasta se lo ponen nada más para que te llenes un poco más. Y de hecho podemos ver que es otro tipo de pasta. Si no me equivoco, la pasta pene. Ya te sabes a este punto el procedimiento de memoria. Y así es como se ve después de reposar 15 minutos. Tiene buena pinta esta sopita de tomate y con pasta además para que esté más contundente, más llenador el asunto. Vamos a probar como siempre, como se debe, un poquito de todo. Está calientita, ¿eh? Es que está cruda la pasta, güey. Ese es uno de los puntos que yo más le criticaría a esta comida de emergencia. Número uno, o sea, si te la comes fría, si por algún motivo no tienes al alcance una estufa, una fuente de calor, es una cosa incomible prácticamente, malísimo. Y número dos, hay unas instrucciones como esta, que definitivamente necesitaba más tiempo. La pasta está, la pasta no está cocida y tampoco se puede comer así, es muy desagradable. La sopita de tomate, no está nada mal, incluso tiene buen sabor. La textura gremosita, así como debe de ser en una sopa de tomate, se siente además ese saborcito ligero, pero rico de la albahaca. Pero esta pasta, ¿para qué me la pones? O sea, yo sé que no hay diferencia, no se alcanza a percibir en la cámara si está cruda o si está cocida. Pero ¿para qué me la pones si no va a estar lista con el tiempo recomendado? Nada, costaba a lo mejor cortarla, que fueran pedacitos chiquitos que se alcanzaban a cocer. No se puede comer así y ya hasta estoy de malas, güey, por estar probando tanto mugrero. Pues vamos a ver qué onda ahora con el arroz sureño con frijoles. De los tres arroces, yo creo que este es el que va a saber mejor, le tengo un poquito más de fe. Espera, por ahí se alcanza a ver algo de elote, el frijol, mezclamos, apagamos y tapamos. Bueno, no lo voy a juzgar desde ahorita porque a lo mejor así es. Yo no me esperaba que saliera tan caldudo, pero al menos huele bien y digamos de color como que sí se antoja. Así te hace sentir que va a tener buen sabor. Como que quiere tener buen sabor. Realmente no es desagradable, pero me molesta. Vuelvo a lo mismo que decía hace rato, que las instrucciones estén mal. Lo digo porque evidentemente, o a menos de que fueran tipo frijoles de la olla, no debería tener tanta agua. Y sabe, ya que te lo estás comiendo, sabe como rebajado. Bueno, aparte del frijol, unas verduritas y el arroz. Yo por ahí le siento como un ligero saborcito a carne y está bueno. Pero no se alcanza a apreciar bien porque está todo caldoso. Para mí eso es un fallo completamente de las instrucciones. Sí, hay que ponerse a pensar que sería una situación de emergencia. Siento como que no le echaron muchas ganas. Una taza o una taza y media menos de agua. Y creo que este también hubiera sido de los que más me hubieran gustado. Aquí tenemos el único que sí, de plano, no necesita prepararse de ninguna forma. O al menos es lo que yo supongo viendo que no está dentro de la lista. Se trata de las rebanadas de plátano deshidratadas. Digo, espero que sea plátano y no algo con forma o asemejándose a un plátano. Y yo creo que este es el único que entra dentro de la categoría de los snacks. Ya ves que en la caja al principio, donde venían todos los tipos de comida que traía, incluía también unos snacks, algo para estar botaneando. Se me estaba ocurriendo, ahorita que estaba viendo ya las últimas bolsas que me quedaban de probar, pues se me ocurrió que en lugar de comérmelo así solo, que no hay mucho que decir, no tiene mucho chiste, sí sabe a plátano deshidratado. Qué mejor que hacer la prueba de combinarlo con la granola que nos falta. Lo digo porque esta tampoco se cocina, simplemente hay que servir como lo dice ahí y agregar nuestra leche. Entonces aquí voy a utilizar tres sobres, la granola, la leche y los plátanos. Para la leche, según las instrucciones, lo único que hay que hacer es disolver dos cucharadas del polvo únicamente con un cuarto de taza de agua. Esto primero hay que disolverlo lo más que se pueda y después, ahora sí agregamos el resto de la taza de agua, o sea, tres cuartos para terminar de preparar nuestra porción, nuestro vasito de leche. Ahora sí entonces servimos nuestra granola, las rebanaditas de plátano como típico cereal matutino y tu vasito de leche, bebé. Pues así, sí, tremendo desayunito completo, nada más te falta una tacita de café, pan tostado, unas rebanaditas encima de fresa. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja para desayunar antes de ir a la escuela? Bueno, en una situación de emergencia no vas a salir de tu casa, ¿verdad? Es que fuera de broma, eso sí es muy importante. Si estás comiendo esto, es porque de plano no hay otra cosa. Situándonos en esa situación, pues yo creo que este sí sería un gran, gran desayuno, ¿eh? Digo, a ver cómo sabe la leche. Sorpresivamente, la leche sabe buena. Siento que sabe mejor y más parecido a la leche entera, a la leche normal, que muchas otras vegetales que ven en el supermercado de almendras, de soya, etc. La granola también está rica, ¿eh? Evidentemente se suaviza un poquito, se hidrata con la leche, pero tiene buen sabor, no es demasiado dulce. Y luego ya con el extra de las rebanaditas de plátano, no, hombre, papá, qué chulada, ¿qué más quieres? Por fin me pongo de rodillas para dar gracias al cielo que ya llegamos a la última bolsa, que es esta de macarrones con queso. Todas las demás que ves aquí son las repetidas, ya las probamos. De todos los videos que he hecho, probando comida, probando algún supermercado, alguna tienda, esta es la primera vez, de verdad, en el que ya quería que llegara este momento, ya quería que se terminara. Último, ahora sí que probamos unos clásicos macarrones con queso que a todo el mundo seguramente le van a gustar. De hecho, yo creo que es una de esas opciones pensadas en que en el caso de emergencia también haya niños, porque esto es algo que perfectamente le podrías dar al niño y a lo mejor no se va a querer comer la sopa de tomate o la sopa de pollo. Muy parecido con los frijoles con arroz. ¿Quieres saber bueno? Me parece que el condimento, el saborcito del queso es rico, pero no entiendo, es mi crítica más grande. Nada les costaba medir bien las cantidades de agua, porque aquí lo mismo, se siente rebajado, está muy líquido, le resta mucho sabor. Número uno, ya como conclusión, no sabes cuántas ganas tengo de sentarme a comer a la mesa tranquilito, un buen plato de comida casero, una porción de arroz, carnita asada, sus vegetales, a mí me gusta mucho el brócoli, una salsita, algo fresco, aguacate así partidito por los lados. Es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar, no valoramos la comida fresca hasta que uno empieza a probar estas porquerías. Número dos, es uno de esos productos, a lo mejor como el seguro del coche, el seguro de gastos médicos que uno compra esperando nunca tener que utilizar. Yo de hecho no sé si es por estar aquí en Estados Unidos, como que aquí la gente tiene ese tipo de paranoias de que vas a ocupar, vas a necesitar algo así, una reserva, pero cometí el error, no sé si decirlo así, de comprarme dos cubetas más. Es que estaba ahí y tú sabes, por aquello de las malditas dudas, uno se pone a pensar, oye, ¿por qué lo estaban vendiendo? ¿Será que sí es necesario? No, mire, que son peras o son manzanas. Yo mejor me agarré mis cubetitas de comida de emergencia. No vaya a ser el diablo, no vaya a ser la de malas que un día. Ojalá que no, espero no volver a ver esas cubetas en mi vida. Espero encontrármelas en 30 años y tirarlas a la basura, pero no vaya a ser que un día las vaya a necesitar y ahí van a estar. Y tampoco se me hicieron muy caras para la cantidad de comida que trae. Eso sí, ya viste que la comida, yo no sé lo que se siente estar en una situación de emergencia, no sé si en ese momento a lo mejor me sabría más rico, pero ya viste que la mayoría de la comida no es tan agradable. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.